Por ahí yo espero seguir conectada acá con ustedes, me refiero a que ustedes pues se sigan metiendo en estas transmisiones, por ahí les aconsejo ya saben que dejen su like en esta transmisión, compartan con sus amigos también para que nos vengan a conocer y vengan a conocer por acá este buen pueblo, nuestro pueblo querido Juchitlán, por ahí suscríbanse más que nada también y activen la campanita de notificaciones para que luego luego les anuncie cuando haya una transmisión nueva o video nuevo. Yo me despido, soy Marisol, para los que no me conocen, nos vemos en una próxima. La vueltecita por su opinión. Mi amiga la que me quedó, está bien. Adiós.